No, 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 no... ¡Luis! 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 ¡Sale, chicos! Estamos bienvenidos, estamos en... En el parking de mi... ¡Oh my god! Vale, chicos, estamos y yo estoy super contento emocionado porque mira que frontlip le he puesto aquí de cara es que no se ve no se porque le hemos puesto ya esto de carbono mira que guapo esto de aqui tambien tengo a los accesorios que tenemos que poner pero frontlip este se ve guapisimo os voy a dejar aqui el perfil de instagram de el venom se llama venom porque porque se llama venom porque es negro por fuera y rojo por dentro vamos a buscar a giselle y claudia volvemos que ya pongo el cinturón ahora salí penséis que no me lo pongo arrascao ahi esta salio es un poco estrecho ah esta controlado chicos esta muy controlado eh come on baby vale hemos salido del cole y si se le han dicho queremos si venimos del cole chicos salio del cole profe no me pongas deberes para el fin de semana y el profe no se ha hecho caso a que si y hoy me han castigado cara a la pared no si en serio vale pues resulta que hemos salido del cole y hemos dicho queremos una merienda super especial un gofre pero claro hemos dicho ahora tenemos que ir a un sitio no sabíamos donde hacían gofres y hemos dicho vamos a un pedazo de super hay aquí veis este pedazo de montaña que se esta es la montaña que se cayó hace poco la mitad de la montaña mira chicos o se cayó esta montaña se ve por el color porque la parte oscura no se cayó y la clara la mirilla es técnica se ve por el color y todo lo marrón es lo que se cayó y todo lo verde es lo que no se cayó estamos aprendiendo colores vale lo que estaba diciendo que me habéis cortado vamos a ir a comprarnos una gofrera para ir a casa vamos a comprar porque me está cortando siempre tío vamos a comprar una gofrera y vamos a ir a casa a hacer un gofre y nos vamos a comer en el cine va o los verdamos en el cine eso sí ya lo ha molado eh vamos 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 atención mirad aquí que bien se ve o lo que sí que se ve guay se ve súper bonito eh se ha rayado está bien o hola atención se oye un montón ooooh ooooh ¡Ahhh!! Uy!! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Parejado! ¡Yi! ¡Uy! 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 ¡Estamos de Halloween, wey! ¡A lo mejor va con el sonido! ¡ con el sonido! ¡Van con el sonido! Miray, ya, te han hecho! ¡Aquí está alguien más guapa! ¡Van allá! ¡Van con el sonido! ¡Aún da más miedo! ¡Aquí sí! ¡Este qué! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto tiene que molar mucho! ¡Mira! ¡Esto! ¡Viendo de mojito! ¡Sin alcohol! ¡¿Eh?! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Aquí cuánto habrá! ¡Di zumo! ¡Zumo! ¡Es verdad! ¡Rectifico! ¡Zumo! ¡Cuidado Luis! ¡Esto es una lámpara mágica! ¡Una lámpara! ¡Atención! ¡Voy a enseñar un truco! ¡Oh my god! Ahora se guarda aquí ¿eh? ¿Ah sí? ¡Pues déjate! ¡Claro! ¡Mira! ¡Oh my god! ¡Hola! ¿Cómo lo haces? ¡Qué bueno! ¡Espera! 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 ¡Hola! 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 ¡No! ¡Se ha mezclado! ¡Tu voz! ¡Tu voz con el megáfono! ¡Espera! ¡Tienes que decir algo de lejos! ¡Una! ¡Dos! ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! ¡Espero! ¡Espera! ¡Espera! ¿Preparada? ¡Si! ¡Laological es arriba y terme crea! A veces se ha escapado, que papá tarda un poco. Yo creo que se ha escapado un poco, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Oh, my God! ¡Luis, Luis, Luis! ¡Uy, me dan ganas de tirarlo así para arriba! Bueno, ya está, que se va a romper al final, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Eh! Y este es diferente. ¿Y este cómo suena? No, no, este vas a flipar, ¿eh? Este tiene otro efecto, porque ¿veis que es como más grande? No, no, vale, y más ancho. ¿Me espera? ¡Oh, my God! ¡Uy, estar dan cerrado! Espera, ¿eh? Vale, ¿eh? ¡Venga! ¡Oh, my God! ¡Oh, puta! Encima tú lo como... ¿Ves? Sí, 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 sí. Tienes que decirlo tú, quieres hacerte una. Las dos a la vez, va. Espera, va, que pesa esto, ¿eh? ¡Claro, claro! Un, dos, ¿sí? ¡No, no, no, no me quiero! Vale, espérate. La gente me está mirando en plan... El chaval no está fino. Espera, espera. ¡Atención! ¡Chst! ¡Oh, my God! Vale, ya está, que como se me cayó, a ver. Sí, porque esto se oye por aquí y dirán que... ¡Ole, tienes todo por cumpleaños, qué guapas! ¡Ay, no! ¡No, no, 30, no! Y esta me la puedes regalar para cuando haga 18. Ah, sí, es verdad, cuando esta para haga 18 en sus sueños. ¡Mire ya! ¡Ya mismo! ¡Oh, no! ¡Mira, mira, mira, mira qué guapas! ¡Ay, qué guapas! ¡No voy a llevar una, eh! Nos llevamos una. ¿La de 18? Sí. Y de Happy Pearl. ¡Ole, qué guapo, eh! ¿Cómo has dicho? Parece que lo hayan pintado, eh, expresamente. ¡Ay, qué bonita! Esta es la que había elegido la Claudia, ¿no? ¿Sí, se me engancha, la has vuelto? ¡No, no, 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 Luis! ¿Me imaginas? A ver. Mira, espérate, a ver. ¡No, no! ¿Cómo se caiga? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, que se cae! ¡Pera, espera, espera! ¡Uy! ¡Uy, es que no veo dónde está, eh! Espera, que voy a hacer cinco pasos para adelante. ¡Luis, que se va a caer! ¡Mi coco! ¡Ay, Luis! ¡Ah, claro! Veo algo que está moviendo por el lado. ¡Oh! Es que si se cae para atrás no te da tiempo a coger. ¡Ey, estás muy guapa! ¡Hola, mira, está aquí un pastel pintado! ¡Es la mía, está muy bien! Es que mola mucho, eh. Mucho. ¿Cuándo te has rojido la de 18? Porque, como tengo 15, aún me faltan tantos años. ¡Ay! ¡No me he querido pasarme! Es que con 15 en cada pierna ya no te faltaría. Vale, bueno, voy a comer unas patatas. ¿Quieres unas patatas? Sí. Hemos probado estas patatas y están súper buenas. Y están súper bien. ¿Creéis o no? Sí. No fue esta. ¡Hala! ¡Defatiente! ¡Cuidado que se mueve, muerde! ¡Que muerde! La nueva portada Me voy Corre ¡Alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡El tornillo! ¡Ah, eso es de la cabeza de Chapa! ¡Está para atrás! ¿Será que hay un tornillo atrás para el tornillo? ¡Ahora está el viejazo! 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 ¡Vale, estamos desmadrando ya! ¡Para hacerle una broma a quien venga de invitado! ¡Ah, claro, es verdad! ¡Ahora si la enseñas en los vídeos! ¡Ve los vídeos luego es difícil, eh! ¡Es que mola mucho, eh! ¿Quieres unas patadas, Mireia? ¡No, gracias! ¡No, están muy buenas, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracia! ¡Aaah! ¡Mira! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Es que está vivo! ¡Es un animal! Es que, mira, eh! ¡Pero parece una serpiente de verdad, eh! ¡Mira! Vale, fuera bromas Ya, el pro Se ha acabado el show Mira, un, dos, en, ¡no! No, no, fuera coñas ¡Oh, my God! Sí, ahora va a ser que no ¿Que no? Silencio Para, para No se va a oír, ¿eh? Si tardamos mucho, se gasta A lo mejor lo abrimos y ya no suena Atención, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Una broma a Luis Increíble No digáis nada, ¿eh? ¡Qué gracia! ¡Ahí, co? Muchas gracias ¡Chillio! ¡Nos vemos! ¡Hasta la pestaña ¡Hasta el día! ¡Qué electro es algo! ¡Ah, I heels hit ahí! ¡Me τα pestaña! ¡Oh, aquí es algo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!